Si volviera a nacer, si empezara de nuevo, volvería a buscarte en mi nave del tiempo. Es el destino que nos lleva a nos guiar, nos prepara y nos une a través de la vida. Nos dijimos adiós y pasaron los años, volvimos a vernos una noche de sábado, otro país, otra ciudad, otra vida. Pero la misma mirada perdida, a veces te mandaría, otra de cambio te quiero comer, ríos de agua marina. ¿Cómo hablar si cada parte de mi mente es tuya y si no encuentro la palabra exacta? ¿Cómo hablar, cómo decirte que has ganado poquito a poco, que llegaste por casualidad? ¿Cómo hablar? Como un pájaro de fuego se muere en tus manos, un troto de hielo perdido en tus labios. La radio sigue sonando, la guerra ha acabado, pero las ovejas no se han apagado aún. ¿Cómo hablar, cómo hablar, cómo decirte que has ganado poquito a poco, que llegaste por casualidad? ¿Cómo hablar, cómo hablar, cómo decirte que has ganado poquito a poco, que llegaste por casualidad? ¿Cómo hablar, cómo hablar, cómo hablar, cómo hablar, cómo decirte que has ganado poquito a poco, que llegaste por casualidad? ¿Cómo hablar, cómo 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 hablar, si cada parte de mi mente es tuya y si no encuentro la palabra exacta? ¿Cómo hablar, cómo hablar, cómo hablar, porque no sé cómo decirte que has ganado poquito a poco, que llegaste por casualidad? ¿Cómo hablar? ¿Cómo hablar?